¡Gracias! El alma, el cora, el cuerpo intoxicao ¡Vámonos al campito y que nos quiten lo bailao! Come altavos, no coma animales Maricones, ocupa espacio en la rave A codazos, rodillazos, ten oscuros entre esos machos Derreties, politizando hasta el último espacio Cuerpo en llamas, mente frita, pura dinamita No es la realidad, pero no veas que adrenalina ¿Y quién quiere realidad? Si el patriarca domina Solo quiero bailar hasta que todo esto se extinga Mientras tanto estoy radiando con mis primas No estamos luchando pero joder que no hay salida Al menos aquí ya nadie nos vigila Al menos aquí ya nadie nos vigila Pura dinamita, pura adrenalina Ya nadie nos vigila ¡Muerta la policía! ¡Muerta la policía! ¡Muerta la policía! ¡Muerta la policía! Cuando nadie me vigila, respiro trago saliva Matándome el sistema y la política elitista A todos esos machos los le doy en el culo Le meto suavito a los dedos Hago que les guste, felices con cuatro patitas en el suelo Gritan coraje, dame más fuerte con el cuero Me gusta que llores mientras me como un caramelo Sucias por dentro y por fuera, colocado Roto el coro y la bandera detentado Sistema nervioso, sé que ha desordenado No sé si es que esté insensible o es que no lo he procesado Oh, 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 oh Amigo de la pared, solo son los ojos La vida que haces cerrar nuestro cuerpo Parroquialas del futuro que no existe Amiradores del caos, de la cierpe del bocado No es necesario que mireis pa' otro lado No soy perena porque ya está todo reventado Y con la cierpe del bocado No sirve, no sirve si ya está todo reventado No es necesario que sea el capetao No es necesario que mireis pa' otro lado 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 ¡Suscríbete!